Muchas gracias por venir. Vamos a dar conmiso a este tributo al grande, a nuestro señor Rodríguez, que es un hombre verdadero, José Ignacio Rodríguez, ¿sí? Tal vez falta poco porque se cumpla el aniversario de su nacimiento, el 31 de julio de 1914. Nace este grande que nosotros, por lo veces, tuvimos la dicha de que él nos llegue con esas canciones hermosas, cantos, si no es de cordo, y por tantos lados, pero libros de cordo, a Cristian Duerdi, que lo vio nacer con tantas canciones, con tantos estilos de música que traigo. Bueno, vamos a ir hablando de un poquito porque hay muchos cantantes que quieren hacer un tributo para él, bien merecido. Entonces vamos a hacer un aplauso para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es emocionante y para mí es un placer. Mi nombre es José Ignacio Rodríguez, quiero agradecer a Gloria Suica por invitarme y qué más, la emoción se palpa de estar haciendo este homenaje a este grande, a este gran Chávez Rodríguez, hijo del padre Carlos Marquez, ya un padre de Tocana, por eso él hizo tantas challas, porque vivía la sangre, ¿no? La sangre tigra y pudo hacer tantas cosas tan lindas. Así que bueno, basta de hablar, vamos a ir directamente al canto porque el tiempo pasa y queremos que estos internos que han venido a manajerlos puedan hacerlo, compañeros lo saben hacer. Así que bueno, vamos a empezar con esa gente tan linda que ellos llegan por nombres los cantores del pueblo y les vamos a hacer un fuerte, pero fuerte aplauso a estos amigos que también van a venir a escribir a Irán Chávez, a Irán Chávez Rodríguez. Tantas canciones que vuelan por el mundo. ¿Quién no cantó una canción de Chávez Rodríguez? ¿Qué ha? ¿Buenas noches? Buenas noches. Entonces nuevamente fuerte, pero fuerte, que la falta para los cantores del pueblo. ¡Aplausos! 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 Gracias, Gloria, por invitarnos y por tenernos cuenta de este reconocimiento y de estos tantos hermosos que es el Chaco del mundo. Bueno, vamos con otra Gracias Mario A ver como comienza De nuevo estoy de vuelta Después de la rosera Hoy que la carácter Ya son de verdad Y traigo mil canciones Como lejitas secas Recuerdo de fogones Que gritan a batear Y traigo mil canciones Como lejitas secas Recuerdo de fogones Que gritan a batear Y vivís en tu rango Orillas del camino A donde locas vives Te quiero un alentar Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Reino misericordia La crezca debes a usar Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Reino misericordia La crezca debes a usar Tu amor es una estrella Con ruedas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acerca en mi oscuridad Acerca mi a la reina Son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva Que me besa y se va Acerca mi a la reina Son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva Que me besa y se va Acerca mi a la reina Acerca mi a la reina Son mi luna sola Son los dais Son mi luna cautiva El pibiría de cuerdas Del río allá en el pago Una noche serena Respira en mi cantar El pibiría de cuerdas Del río allá en el pago Una noche serena Respira en mi cantar De nuevo estoy de vuelta Y de nuevo estoy de vuelta Y de nuevo estoy de vuelta Ayer los musiqueros me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto por un toro bañero Ayer en Cali canto a orillas de Sanzar Tuve que hacer un alto por un toro bañero Ayer en Cali canto a orillas de Sanzar Tu amor es una estrella con cuerdas de mi palma Con altos que me asombran en mi unidad Acercate a la rega, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que regresa y se va Acercate a la rega, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que regresa y se va Fuerte el aplauso Fuerte, fuerte Vamos a hacer un poquito más Dale, por los tiempos La verdad es que, pero si fuese por nosotros Estaremos pero toda la noche con toda la gente Que viene a querer hacer este tributo Así que muchas gracias Fuerte el aplauso Fuerte, pero más fuerte Una chacarera de también una persona muy conocida Aldo Bosque Escribe esta canción allá por los años 70 Y la dejemos nosotros a nuestro repertorio Y se lo vamos a dedicar a Gloria aquí Gracias madre A Chacarera Cuando escucho Chacarera Me da por cantar Y a Santiago del Estero Lo quiero nombrar Entre mí que pierde el poco me da un no sé qué Y no suelto la guitarra hasta el amanecer Quisiera morir cantando la chacarera Y seguir chacareando con las estrellas En un rato actúo Norma, en un ratito estoy El vino me pone sonso de madrugada Y cantando chacarera Me da por llorar Más chiquita Si supiera que el toro por dos Y el mar de arrepos volverá Te manda a esos ojos Más chiquita Más chiquita Más chiquita Si supiera que el toro por dos Y el mar de arrepos volverá Te manda a esos ojos Y no voy a hacer Tan los geанеos Me va a alejarme Y no se atinnen advise la puesta Es mientras otra vez ¡Fue un aplauso! ¡Bien信ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Teimos!